Él lo cantaba Yarana Mahara, cantaba Vande Ham, Vande Ham, Sri Ram, Sri Ram, Paratamara. No, ahí está incluido todo. Ngur, Moranga, Rana Krishna, Parampara, está incluido todo. Paddyán Adhati Viram Tasya, jindadana sarakya, やang grundita mienata maishri- Lakesh grand Whyintamaya ki. Simu Caitanya Habana Urista, onethi ta Parte, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué leemos? ¡Suscríbete al canal! 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 no, no veo muy bien veo muy bien, si es de día ya en la mañana si está más oscurito bueno, vamos a leer entonces del capítulo 13, cinco formas poderosas de servicio devocional, poderosas Rupa Goswami ha dicho que cinco clases de actividades devocionales es decir, residir en matura, venerar a la deidad del Señor recitar al Shri Matam, servir a un devoto y cantar el mantra Hare Krishna son tan poderosas que un pequeño apego a cualquiera de estas cinco actividades puede despertar el éxtasis devocional hasta en un neófito así de poderosas son por lo que se refiere a la veneración de la forma del Señor la deidad, Rupa Goswami escribió el siguiente verso mi querido amigo si todavía tienes algún deseo de gozar la compañía de tus amigos en este mundo material entonces no mires la forma de Krishna quien está de pie a orillas del Keshigat un balneario de Brindavan a él se le conoce como Govinda y sus ojos son muy encantadores él está tocando su flauta y tiene en la cabeza una pluma de pavo real y todo su cuerpo está iluminado por la luz de la luna que viene del cielo o sea si todavía estás interesado en disfrutar del mundo material no vayas para allá porque si ves a Krishna se te va a olvidar todo eso en pocas palabras cuando alguien nos dice no haga esto más queremos hacerlo entonces está diciendo aquí si todavía tienes deseo de disfrutar entonces no vaya más rápido voy a ir muy bien el significado de este verso es que si alguien se apega al Sri Murti o la deidad de Krishna por venerarla en su casa olvidará entonces sus relaciones con lo que se conoce como amistad amor y sociedad de modo que es deber de todo de todo padre de familia instalar deidades del señor en el hogar e iniciar el proceso de veneración junto con todos los miembros de la familia esto los alejará a todos de actividades poco recomendables tal como ir a clubes cine y bailes y de fumar beber etc todas estas tonterías se olvidarán si hacemos hincapié en la veneración de las deidades en nuestros hogares ya sabes por qué es importante adorar la deidad en casa ¿no? Rupa Goswami escribe además mi querido y tonto amigo creo que ya has oído algunas algunos de los auspiciosos versos del Sri Mabhata en el que se censura el buscar los resultados de las actividades materiales fructivas el desarrollo económico y la liberación yo creo que ahora es seguro que gradualmente los versos del décimo canto del Sri Mabhata que describen los pasatiempos del Señor entrarán por tus oídos y penetrarán en tu corazón entonces hay cinco actividades muy poderosas primero se habló la importancia de ver adorar la forma del Señor ¿no? la deidad ¿no? es no es diferente de Krishna porque él tiene el poder de transformar la materia en espíritu así como un electricista puede transformar la energía eléctrica en refrigeración o calefacción así mismo Krishna tiene el poder de transformar la materia en espíritu cuando Krishna entra en la deidad por el pedido de sus devotos ¿no? para servirlo entonces él acepta el servicio de sus devotos a través de su presencia archa vigra o la deidad en el templo según uno debe todos los devotos casados deben tener deidad en su casa y adorarlas ¿no? muy importante y escuchar el Srimabhagvata todos los días hay que escuchar el Srimabhagvata ¿no? porque el Srimabhagvata nos despierta la realidad eterna del alma y su relación amorosa con Krishna y nos hace ver la futilidad de los apegos materiales ¿no? ¿no? la gente le gusta ir a clubes bailes cine fumar beber todo eso y si uno les aconseja eso no es bueno no esos Hare Krishna son peligrosos nos están dañando nuestra vida material ¿no? cuidado con el fanatismo o sea que te laven el cerebro esos Hare Krishna ¿no? eso es normal ¿qué tiene de malo ir a fiesta disfrutar la vida pues no entienden que hay un disfrute superior más elevado no le estamos aguando la fiesta lo estamos invitando a una fiesta mucho mejor donde hay más felicidad más placer ¿no? pero no puedes tener lo mejor de ambos mundos ¿no? si quieres vida espiritual tienes que renunciar a los a los placeres mundanos del mundo material ¿no? claro también se puede gradualmente ¿no? en la medida que uno va practicando y le va agarrando el gusto a la a la vida espiritual le va perdiendo el gusto por por esas actividades mundanas ¿no? entonces Prabhupada dijo que él creó este movimiento de la conciencia de Krishna con con la idea de que las personas se relacionen con devotos intercambien relaciones afectuosas ¿no? como dar regalo recibir regalo dar prasada recibir prasada ¿no? hacer preguntas en confianza revelar la mente en confianza todos esos son síntomas de cariño de afecto en los tratos ¿no? propa el ejemplo de cualquier club club de leones o club de estos rotary club se reúnen y entonces hablan ¿no? de que actividad caritativa vamos a hacer este plan el otro plan ¿no? se elogian entre ellos por lo que hizo este el otro ¿no? le reparten comida entre ellos bebidas entonces ellos así comparten sus ideales ¿no? pues la vida espiritual tenemos que tener ideales espirituales ¿no? obviamente y los ideales que tenemos son muy puros muy elevados ¿no? a veces a la gente que no sabe de esto le puede parecer muy muy duro ¿no? pero como dijimos no se le impone a nadie nada es un proceso gradual de progreso de avance espiritual pero uno tiene que tener el interés de vida espiritual ese es todo el punto si hay el interés aunque tenga apego material pero si hay interés por la vida espiritual entonces ese interés lo va a ayudar a que gradualmente se vaya desapegando ¿no? ¿no? entonces es muy importante eso muy bien en el principio del Srimabhatam se indica que a menos que tengamos la habilidad de arrojar tal como si fuera basura los resultados fruitivos de las ceremonias rituales el desarrollo económico y el llegar a ser uno con el supremo o la salvación no podremos comprender el Srimabhatam ¿saben a qué se refiere el resultado fruitivos? esa palabra no es muy común no se utiliza en el lenguaje común de la gente es esperar un fruto de lo que uno hace un fruto material obviamente un beneficio material nadie hace nada en el mundo material a menos que espera algún beneficio material un resultado de lo que hace y para qué quiere el resultado para disfrutarlo ¿no? con su amigo familiar etcétera o para sí mismo ¿no? entonces eso es una cadena de karma acción reacción que enreda al alma en esos deseos de disfrutar y tener beneficios materiales y se enreda en este mundo así de ¿no? en los dos versos anteriores de Rupa Goswami existen algunas analogías metafóricas que condenan indirectamente relacionarse con la sociedad la amistad y el amor materialistas por lo general la gente se siente atraída por esas cosas y hace planes municiosos y grandes esfuerzos para desarrollarse desarrollar esos apegos materiales pero ver las deidades de Radha y Krishna es olvidar esos esfuerzos naras de las relaciones materiales Rupa Goswami compuso su verso de manera tal que aparentemente alababa las relaciones materiales de la amistad y el amor y condenaba la audiencia de Govinda esta analogía metafórica está escrita de forma tal que las cosas que parecen ser alabadas son condenadas y las cosas que deben ser condenadas son alabadas la verdad esencia del verso es que debemos ver la forma de Govinda si realmente deseamos olvidar las tonterías de la sociedad materialista si la Rupa Goswami ha descrito de manera similar la naturaleza trascendental del hecho de disfrutar de los temas que se refieren a Krishna un devoto dijo una vez es muy sorprendente que desde que vi esta personalidad de Dios a quien lavan las lágrimas de mis ojos tengo un temblor en el cuerpo y el ha hecho que fracase en el ejercicio de mis deberes materiales desde que lo vi a él no puedo permanecer tranquilamente en mi casa siempre deseo salir a buscarlo a él muy afortunado vio a Krishna y ya no puede estar tranquilo tiene que salir a buscarlo es la búsqueda amorosa de hecho Krishna nos vino a buscar a este mundo material a sus sirvientes perdidos y al venir Krishna y hacer su pasatiempo está tratando de atraer a las almas que lo han olvidado de vuelta con él cuando uno escucha de lo maravilloso que es Krishna sus cualidades su bella forma eterna ¿no? sus pasatiempos tan maravillosos entonces se despiertan en el alma un deseo de volver a su origen divino de relacionarse amorosamente con él y esa relación es para toda la eternidad o sea lo que estamos viviendo aquí en este mundo temporal pasajero es una ilusión como en la matrix nos hacen creer ser algo que no somos ¿no? y te tienen que rescatar ¿no? sacar de la ilusión estamos siendo explotados por la energía material porque tenemos cuerpos materiales y creemos que somos de este cuerpo para disfrutar este mundo cuando la realidad como dice Krishna en el Bhagavad Gita Abrahma buvanal loka punarabharti noryuna mamupetia tokauntia punarjam manavidiyate desde el planeta más elevado de Brahma hasta el más bajo Patala todos son lugares de sufrimiento y muerte pero aquel que viene a mí dice Krishna no vuelve a nacer más en el mundo material entonces esa es la promesa de Krishna ¿no? y Krishna siempre cumple su promesa Krishna le prometió a la reina Kunti que le iba a regresar sus cinco hijos de la batalla de Kusetra sano y salvo y lo cumplió y reina Kunti alabó a Krishna mi querido señor las estrellas del cielo se pueden caer tu promesa nunca puede fallar y Krishna le dijo a Arjuna Kunti servir a los devotos de Krishna todos los días acumular bienes espirituales en nuestra vida y se va acumulando acumulando cuando vienes a ver tienes una cuenta bien gorda ¿no? bien grande porque gota a gota se va llenando el cántaro prueba para Dios el lento proceso del servicio devocional lo bueno es que una vez que empieza uno esta práctica del servicio devocional el éxito está garantizado pero cuánto tiempo si una vida o varias vidas depende del ¿no? del deseo y la entrega de cada quien es individual el proceso colectivamente nos reunimos hablamos compartimos pero el deseo y el esfuerzo es individual de cada quien ¿no? el maestro espiritual te puede dar las mejores de las instrucciones pero es estar en tus manos ejecutar los deberes ¿comprendes? yo creo que un devoto me dijo yo me grabé a mi mismo cantando yapa y cuando voy al trabajo pongo en el carro yo cantando yapa ya estoy cantando yapa pues no señor no es mecánico el proceso tiene que cantar todos los días que fácil ¿no? queremos todo fácil una vez una pareja devota en Panamá también la devota me preguntó que el esposo para cantar yapa le gusta poner vaya no canciones devocionales de fondo ella me dijo que no le parece a ella ella dice que tiene de malos devocional y le dice tu esposa tiene razón es una distracción espiritual no puedes prestar oído al kirtan y a la yapa al mismo tiempo entonces hay que concentrarse en una sola cosa comprende no somos como como se llama el hombre orquesta ¿no? que toca clarineta toca tambor toca el pedal ¿han visto eso? entienden somos el hombre orquesta no somos cristas que se puede expandir y hacer muchas cosas a la vez bueno entonces el cultivo se llama cultivo la vida espiritual porque hay que sembrar hay que regar la planta del bhakti hay que arrancar las malas hierbas que van creciendo y hay que cuidar la planta ¿no? de animales ¿no? el señor Chita de Mahaprabhu comparó las ofensas contra los devotos a un elefante enloquecido hastimata un elefante loco les cuento un pasatiempo de un elefante Rasikendra era un un gran devoto puro del señor Krishna era discípulo Shamananda Pandit y su gurú le dio la orden tienes que aceptar discípulos ¿no? donde quiera que tú estés predicando con tu predica vas a atraer mucha gente y los tienes que iniciar claro cuando el gurú da la orden hay que obedecerla por supuesto y mucha gente se atrajo a la pureza de Rasikendra Prabhu era un devoto grihasta un devoto puro de Krishna hasta musulmanes se entregaban y se hacían devotos de Krishna por su influencia y entonces esos musulmanes se acercaron a su gobernador y le dijeron ¿por qué no aceptas a nuestro gurú Rasikendra como tu gurú no ves que es muy puro muy elevado ¿no? tiene un gran amor por Dios y el gobernador le dijo si yo me he dado cuenta de su pureza y su grandeza pero yo quiero ponerlo a prueba de vez en cuando viene a mi ciudad un elefante de la selva enloquecido y ataca la gente la tira que allá rompe las cosas del mercado crea un caos total si él puede iniciar a ese elefante yo me inicio con él entonces a Rasikendra le pasaron el reto ¿no? por ahí a veces la gente hace retos de tirarse agua helada y cosas así eso no son verdaderos retos verdaderos retos eso es ¿no? no quiero ser más víctima de maya quiero servir a Krishna ¿hasta cuándo voy a estar en ilusión esclavo de los sentidos y la mente? ya está bueno ya vámonos a levantarnos con fuerza y decirle no a maya sí a Krishna adiós bueno entonces Rasikendra fue a visitar esa ciudad a predicar visitar sus discípulos y estaban en el mercado con los discípulos comprando cosas y apareció el elefante ese salvaje y empezó con su trompa agarrar gente y lanzarla aquí y allá y destrozar tiendas y todo todo el mundo corriendo en pánico aquí y allá y Rasikendra cuando lo vio fue caminando hacia el elefante y el elefante lo vio y iba a atacarlo y los discípulos no Gurude te puede hacer daño no no vayas para allá ven no no déjeme yo sé lo que hago y cuando el elefante venía así loco hacia él Rasikendra le clavó la mirada así bien intensa el elefante cayó frente a él de rodillas y Rasikendra aprovechó y fue le dijo en el oído Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ahora estás iniciado y tu nombre tu nombre es Keshavadas y no solamente eso le dio servicio servicio todos los días tiene que traer leña del bosque y ponerla en todos los templos para que lo usen para cocinar a la deidad ¿no? ese es tu servicio diario y cuando los devotos van de peregrinaje tienen que cargar sus pertenencias en tu espada el elefante dio reverencia y cumplió y cumplió todos los días traía leña del bosque para el servicio de Krishna increíble ¿no? qué poderoso ese devoto ¿no? y así hay muchos pasatiempos de grandes devotos muy muy poderosos había un devoto de Sionnithyananda que se iba a predicar sentado sobre un un tigre la gente del tigre salía asustada pero él no, no se preocupen está domado yo lo tengo domadito entonces no le tienen miedo porque tienen la protección de Krishna claro no podemos imitarlo ¿no? ¿entienden? no vamos a ir a abrazar a los tigres ahora ¿vieron la pintura donde en el templo de Monterrey una pintura donde ¿no? el tigre está abrazando el venado y besándolo ¿no? no para comérselo sino de cariño porque el señor Chitaña dio la orden a todos los animales del bosque canten los santos nombres de Krishna y todos los animales pusieron a cantar los nombres de Krishna entró a bañarse arriba había una manada de elefantes le salpicó de agua a los elefantes canten los santos nombres de Krishna y los elefantes salieron con la trompa en alto Krishna Krishna todo el bosque se llenó de los nombres de Krishna es un gran milagro no es no es algo común ¿no? pero el señor Chitaña Krishna mismo tiene el poder de hasta hacer que los animales canten los nombres de Dios ¿no? entonces tenemos que tener fe en el poder del servicio devocional en el cantar de los santos nombres es muy poderoso puede cambiar el corazón hasta de la persona más dura más cruel la puede transformar ¿no? el ejemplo de Yagai Madai eran muy crueles muy despiadados pero cuando se volvieron devotos y cantaron el santo nombre de Krishna se volvieron muy muy bondadosos y muy muy amables con todo el mundo ¿no? ese es el poder del santo nombre de Krishna el servicio devocional puede transformar la persona más terrible entonces voy a pedirles si tienen comentarios y preguntas las pueden hacer pueden alguien mirar también si en el Facebook alguien hace preguntas si bueno los presentes cuando gusten al principio de la clase usted habló sobre la relación entre los devotos si y alguna vez escuché y quisiera saber de dónde viene eso que entre los devotos es que no conozco el pasatiempo que los devotos debemos tratarnos uno de los otros como si estuviésemos tratando a Krishna mismo y bueno eso está difícil ¿no? o sea está bien hay que ver a Krishna en el corazón de todos para amar pero tratar a todo el mundo como Krishna mismo ese es al maestro espiritual me explico o sea uno lo que recomiendan para el más diamadical y el devoto intermedio es hacer amistad con los devotos y los devotos más nuevos que uno 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 ser compasivo con ellos instruirlos con amabilidad y los devotos más avanzados que uno uno debe inquirir de ellos como como practicar como avanzar en la conciencia de Krishna y esforzarse por despertar nuestro amor por Krishna comprende no es que vamos a ver que ahora todo el mundo es Krishna todo el mundo es parte de Krishna aunque hay un pasatiempo de Valoram él se acercó un día a Krishna y le dijo Krishna tú eres mi héroe el héroe de todos los habitantes de Brindavan eres tan maravilloso tan poderoso has matado tantos demonios yo quiero ser tú por un día déjame ser Krishna por un día claro que sí tú eres mi querido hermano lo que tú quieras toma mi pluma de pavo real mi flauta mi ropa maría toma ponte la sed Krishna un día sed feliz y ahí andaba Valoram tocando la flauta soy Krishna de lo más feliz y ese día Kamsa mandó el rey Kamsa mandó a un demonio que se llamaba Kesh un demonio caballo gigante enorme a matar a Krishna y el demonio Kesh le preguntó a Kamsa yo nunca he visto a Krishna me puede decir cómo se ve para saber a quién tengo que matar bueno lleva una pluma para pavo real toca la flauta y usa ropa maría está fácil entonces cuando llegó a Brindavan vio a Valoram tocando la flauta y no soy Krishna soy Krishna digo este es Krishna tengo que matarla y Valoram estaba en éxtasis y se dio cuenta de la presencia del demonio y el demonio aprovechó y le metió una cos en el pecho Valoram salió volando como 20 kilómetros claro no le hizo ni cosquillitas pero fue donde Krishna aquí tienes tu pluma para borrear tu flauta tu dote y tuve suficiente de ser Krishna tú mata ese demonio ¿no? así claro Valoram es la primera expansión de Krishna no es diferente de él o sea Krishna se divierte consigo mismo pasatiempo quiere decir que tiene toda la eternidad para divertirse y todo lo que hace es diversión para él y él quiere que nos divirtamos con él el mundo material se están pudriendo ¿qué hacen ahí? no hay ninguna diversión aquí están perdiendo el tiempo se van a poner viejos enfermos y se van a morir no sigan sufriendo en este mundo vengan conmigo sean felices para siempre eso es lo que Krishna quiere así que debemos esforzarnos por despertar nuestra atracción nuestro afecto cariño por Krishna ¿y cómo logramos eso? escuchando más cantando más recordando más a Krishna si uno insiste 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 lo termina logrando ¿no? ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno entonces la vamos a leer un poquito más unos versitos más unas líneas más el significado de este pasaje es que en cuanto tenemos la fortuna de ponernos en contacto con un devoto puro debemos estar ansiosos inmediatamente de oír hablar de Krishna de aprender sobre Krishna o en otras palabras de llegar a estar totalmente consciente de Krishna de igual modo hay un pasaje que habla sobre oír y cantar el Mahamantra se dice que los santos nombres han podido oír las cuerdas vibrantes de la vina que lleva en las manos Narada quien siempre está cantando la gloria del Señor Krishna ahora ese mismo sonido me ha entrado en los oídos y siempre estoy sintiendo la presencia de la personalidad suprema gradualmente estoy siendo despojado de todos los apegos al goce material gradualmente de nuevo Shilarupa Goswami ha descrito Amatura Mandala recuerdo al Señor de Pia orilla del río Yamuna muy hermoso entre los árboles Kadamba en donde muchas aves gorjean en los jardines y estas impresiones siempre me están dando una percepción trascendental de belleza y dicha entonces Narada Muni siempre con su instrumento musical la vina que Krishna se lo dio va por todo el universo cantando las glorias de Krishna tiene discípulos en muchos planetas galaxias del universo el cosmonauta trascendental no necesita ni nave espacial ni traje de cosmonauta tiene un cuerpo espiritual no tiene un cuerpo físico y las cuerdas mientras las toca lo van llevando en el espacio y solamente canta la gloria de Krishna una vez Prabhupada estaba con los devotos haciendo un gran kirtan y los devotos estaban bailando muy felices en el kirtan saltando en el aire de felicidad y Prabhupada empezó a reírse reírse y no paraba de reírse cuando un devoto se atrevió a preguntarle Prabhupada que le causaba tanta risa no lo viste a quien a Narahamuni Narahamuni estaba aquí si Prabhupada y cuando los vio a todos ustedes occidentales yaban a Melecha cantando y bailando le entró una gran risa y me contagió con su risa Prabhupada podía ver a Narahamuni nosotros pero él si podía ver entonces este movimiento es intergaláctico no solo internacional intergaláctico una vez un reportero le preguntó a Prabhupada usted cree en los extraterrestres maestros y Prabhupada dijo si todos somos extraterrestres no somos de aquí pertenecemos al mundo espiritual estamos en tierras foráneas ¿sí? disculpe que lo debía del tema en cuestión no se preocupe me hizo recordar algo que estábamos conversando esta mañana recuerdo yo en el cristal y charitámbrica hay un verso que habla sobre la correcta pronunciación del Mahamantra cuando uno está cantando yapa recuerdo que el verso habla del movimiento de la lengua que suene o sea Prabhupada a veces está con los devotos caminando y otra vez ellos están cantando ronda y Prabhupada ¿qué es ese? ¿qué es eso? canten bien pronuncien bien el nombre yo me acuerdo de un devoto del templo mayal parecía un pajarito que sonaba creía que había un pajarito que se metió en la sala del templo no hay que pronunciarlo bien claro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama hay que mover la lengua hay que mover la mandíbula y escuchar bien no un siseos Krishna Krishna Ram 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 no 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 nada de eso cante bien y a veces el otro que se queda Ram 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 no son tantos Ram eso quiere decir que están cantando distraídos no están prestando atención a lo que canta sabe que una vez Prabhupada paró un Kirtan porque Vishnujam Swami era muy querido por el Prabhupada pero empezó a cantar Hare Ram Hare Ram y Prabhupada paró el Kirtan le dijo ¿quién es ese Ram estás arruinando el movimiento la pronunciación correcta es Ram Ram no Ram no es la Rama de un árbol es Ram Ram la primera más larguita Ram Ram y la segunda más chiquita pero no Ram Ram es Ram le traemos de flores le traemos a Krishna a la verdad entiendes entonces sí recuerdo que en ese mismo verso lo leí hace mucho tiempo la verdad hablaba de la importancia de que lo que más fuerte debía sonar era el Hare Krishna no sé si recuerdas ese verso y Hare Rama también y Hare Hare a veces otros se comen el Hare Hare al final Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama no Hare Hare ¿no? tienen que pronunciar las 16 palabras clara completa ¿no? muy importante cantar bien y escuchar mejor el mantra para que tenga mayor efecto claro que Krishna entiende porque así como un niño que llama a su papá y no sabe pronunciar bien el papá el papá el papá entiende que lo está llamando a él así que pero ya estamos un poco grandecitos para andar balbuceando hay que cantar bien bueno entonces estamos invitando a todo el mundo a cantar a Hare Krishna al darle los libros ahí aparece el mahamantra en los libros y por qué hay que cantar y qué hay detrás de esta práctica del bhakti yoga en la conciencia de Krishna todos los días los devotos salen tratan de ayudar a la gente dándole la información necesaria para que salgan de la ignorancia porque sólo por ignorancia la gente hace tonterías no sólo tonterías cosas dañinas ¿no? malos hábitos fumar tomar eso es malo para la salud todo el mundo lo sabe ¿no? entonces comer carne bueno malo para la salud no sólo de la gente del animal también se le acaba la salud al pobre animal eso es crueldad también ¿no? ¿sí? hay una pregunta bueno ¿podría Maharaj hablar un poquito de Subhadra cómo era la relación con Krishna? Subhadra es la hermana de Krishna el padre de Krishna Vasudeva tenía varias esposas una de ellas es Rohini la mamá de Balaram y Rohini es la mamá de Subhadra también entonces Subhadra es hermana de Balaram y media hermana de Krishna ¿no? ella se casó con Arjuna ¿ah? Balaram quería casarla ¿con quién? ¿con quién? ¿ah? con Duryodha ¿ah? porque él le estaba enseñando el arte de militar a a Duryodhana y bueno entonces pero Krishna sabía que su hermana Subhadra quería casarse con Arjuna entonces como Balaram es su hermano mayor no lo quería contradecir pero hizo un plan Krishna ¿no? y el plan fue que Arjuna se disfrazó de Sanyasi y fue de visita a Dwaraka y se quedó en el palacio de Subhadra y Balaram ¿no? y Krishna instruyó a su hermana Subhadra sírvele al Sanyasi todos los días su prasada ve todo lo que necesita sí, sí y entonces gradualmente ella empezó a darse cuenta que el Sanyasi la estaba mirando con mucho cariño y ahí se dio cuenta que no era un Sanyasi que era Arjuna y se puso muy feliz porque ella ella amaba Arjuna quería casarse con él entonces cuando llegó el momento propicio decidieron como se dice escaparse ¿no? en inglés se dice elop elop es escondida nos vamos nos encapamos y entonces Balaram lo siguió con un ejército ¿no? entonces Arjuna tenía que luchar para defenderse y su padre agarró las liendas manejando esos caballos poderosos era chatria ella también era muy valiente también muy fuerte ella manejaba el carruaje mientras Arjuna estaba y entonces claro Balaram lo venció y vino Krishna y Krishna le dijo a Balaram querido hermano Balaram no él no está raptando a su padre no ves que ella está manejando la cuadriga está está yendo por su propia voluntad quiere estar con Arjuna y tú quieres que tu hermana sea feliz ¿verdad? no quieres que se case con alguien que a ella no le gusta ¿no? ella le gusta Arjuna mi negoto bueno bueno está bien si ella es feliz yo soy feliz también y así fue como se casó con Arjuna Subhadra ¿no? ella es una de las potencias internas de Krishna ¿no? a través de Subhadra se expande la diosa Durga ¿no? la que controla el mundo material la creación del mundo material claro ella es sirvienta de Krishna bajo está bajo el control de Krishna ¿no? la energía material entonces o sea Krishna tiene relaciones familiares tiene hermana hermano primo sobrino todo tío abuelo todo aunque él es el origen de todo nadie es el papá mamá de Krishna él es el papá de todo el mundo él es el origen de todo pero para disfrutar relaciones amorosas familiares él expande sus energías y sus devotos puros hacen el papel de madre o padre de Krishna ¿no? y él disfruta esos intercambios ¿no? lleno de belleza y dulzura y armonía ¿no? y placer divino trascendental y los devotos disfrutan también de la compañía de Krishna porque él es tan dulce tan amable tan cariñoso tan bondadoso tan compasivo ¿no? un lingüista maravilloso habla de todos los idiomas de los animales también ¿no? o sea tiene bellísimas cualidades Krishna una vez una joven de la ciudad de Matura se casó con un pastor de Brindaba entonces claro se mudó a Brindaba con los suegros y y vio que que su esposo y los suegros estaban preparándose para salir y ¿a dónde va? ¿por qué no me llevan con ustedes? no es que vamos a ir a recibir a Krishna que viene de regreso del campo de pastoreo con las vacas llévenme con ustedes no no todavía está muy recién llegada para ver a Krishna vamos a esperar unos días para que te prepares bien para para ver porque yo nunca había visto a Krishna era devota por supuesto una gran devota de Krishna ¿no? entonces la encerraron en la casa y la pobre dota ay Krishna tengo tanto deseo de verte por favor y Krishna como está en el corazón de todos sabía el deseo de ella entonces Krishna hizo que un ternero corriera frente a su casa y con la excusa de irlo a buscar Krishna se paró frente a su puerta y empezó a tocar la flauta cuando escuchó la flauta ella miró por el el ojo de la cerradura antes las llaves eran grandes y las cerraduras eran grandes también y pudo ver la bella forma de Krishna ¿no? curva en tres partes curvilíneo ¿no? en el cuello en la cadera y la rodilla cuando dobla el pie uno sobre el otro hay la pose tradicional la pose tradicional de Krishna cuando toca la flauta curva en tres partes entonces Vishnu está de pie derechito con su símbolo entra al corazón sale pero Krishna cuando entra al corazón se queda atascado porque está curviado ahí no sale se quedó para siempre ya no lo puede sacar nosotros podemos construir murallas de malla alrededor de nuestro corazón pero la esperanza que tenemos es que Krishna es un ladrón puede saltar el muro y robarnos el corazón igual aunque lo estamos evitando él le gusta robar corazones además de mantequilla yogur y todo eso muy bien bueno si no hay más preguntas podemos terminar aquí como pasaron el día de Kadasi bien felices contentos muy bien entonces mañana por la tarde hay un plan de salir a Harinam a donde a Guanajuato Guanajuato es como hora y media de aquí más o menos una ciudad turística muchos museos mucha cultura entonces es bonito que salgamos mientras se hace Harinam también se pueden distribuir libros por supuesto y así el domingo hay fiesta también al mediodía va todo bien así que la fiesta sigue en el mundo espiritual cada paso es una danza cada palabra es una canción un poema Shilapraupad Kijay Mora Premanandi Hari Haribo Hari Haribo Shilapraupad Jai